Luego de que el director local de la Comisión Nacional del Agua, Luis Antonio Cabrera, anunciara que se realizará un proyecto emergente para mitigar la erosión de tierra causada por el río Grijalva, en la zona El Sedaral de la Colonia Gaviotas, la alcaldesa de centro Aura Medina Cano confirmó que el ayuntamiento invertirá 8 millones de pesos en esta obra de protección que plantea Conagua y en la que se construirán tres de los cinco espigones de rocas que contempla el proyecto completo. Explicó que se busca proteger a la población que habita en esas zonas y con ello prevenir y mitigar los efectos de las lluvias y el posible incremento en el nivel de los ríos. El ayuntamiento de centro va a trabajar en esta zona del Sedaral, justamente va a colocar unos espigones para proteger a la población de las próximas lluvias y mitigar los efectos de las mismas. Trabajamos en coordinación siempre con la Conagua y definitivamente para el ayuntamiento de centro, para el gobierno de centro es muy importante la población, es lo primordial y en este caso, aunque normalmente estos trabajos los realiza la Conagua, en un mismo trabajo de coordinación, pues se definió que nosotros lo íbamos a hacer para protección de toda la población. Es una inversión cuantiosa, sin embargo, en este momento es una prioridad proteger a todas las familias que se asientan en esa zona. No traigo el dato exacto de cuántas serían, pero bueno, pues la inversión es necesaria y la población que sea, pues es la que tenemos que proteger. Puntualizó que se trabaja también en el Monal y los puntos identificados como focos rojos, los cuales están siendo cubiertos por las instancias correspondientes, que son Conagua y el ayuntamiento de centro. Cabe mencionar que la Comisión Nacional del Agua precisó que la longitud de estos espigones se duplicará pasando de 30 a casi 60 metros. Este proyecto, que se espera concluir a finales de agosto, servirá como medida provisional para proteger la zona. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.